Se hizo una prevención por la duda que llega a haber algún incendio hasta que llegara la gente de ECOGAS y bueno, se hizo el corte del gas y se sacó la camioneta. Bueno, el riesgo propio de gas saliendo y el vehículo que afortunadamente no fue encendido no ocasionó algo que puede ser mucho peor, ¿no? Exactamente, gracias a Dios el vehículo estaba... las chicas lo pararon, así que no había mayor riesgo que la acumulación de gas propia. ¿Se tardó en sacar el vehículo que estaba incrustado contra el frente de la casa? Exactamente, había quedado clavado un caño bajo el vehículo así que bueno, se tuvo que cortar ese caño para poder extraer el vehículo. Bueno, y fíjense, este era el momento en el que los bomberos retiraban esa camioneta que, como les contábamos había quedado incrustada allí en la fachada de esta casa. Se llevó por delante el portón. Fíjense cómo lo desprendió completamente al portón y cómo tiró abajo también la casilla de gas. Y este es el daño que se registró en la camioneta. El impacto, evidentemente, a juzgar por las imágenes, ha sido muy fuerte. Y allí estaban realizando las distintas tareas para tratar de evitar inconvenientes mayores. Ya Ecogas había realizado la desconexión del servicio de gas domiciliario y se disponían allí a la reparación de esos caños en esta vivienda que fue afectada entonces por este accidente en el comienzo de la jornada.